A continuación les mostraré una técnica que realiza el gran timador Desva, más conocido como Hermes, sí, así es su nombre, alias labios de Don Cangrejo en fondo de bikini. Pucha que te llamáis bonito compadre Desva. Bueno, lo que realiza este saco wea... Disculpen por las ordinarias de esa anterior que a veces no me controlo. Bueno, este ser humano, la verdad no sé si es un ser humano, es una especie inexistente en nuestro planeta Tierra que solo busca perjudicar a las demás personas, hacerle el mal nada más. ¿Para qué les voy a hablar del tema de sus timos? Si ya la mayoría sabe de lo que ha hecho, independientemente de lo que haya timado, ya sean dracos, tronos, vivos, etc. Miles de rares, tienen muchos videos de él en YouTube, wean, busquen, busquen, busquen. Por lo que me estoy dando cuenta que nuevamente está utilizando la técnica de clones, que es bastante sencilla. A continuación les daré un ejemplo breve. Este es mi Keko Misaelo, pero pongámonos en el caso que Misaelo es mi amigo. Entonces, como no puedo clonar el mismo nombre, sí le puedo poner un punto o reemplazar letras. Entonces quedaría como Misaelo, punto. Y con este Keko, copiaría el mismo look, mismas placas, para poder investigar a la persona y posteriormente timarla. Hoy, en la tarde, lunes 5 de abril del 2021, me pasó lo siguiente. Clonaron el nombre de mi amigo Gea Nico. Haciéndose pasar por él, ya que me querían timar el planeta sagrado que tanto me costó conseguir, no es un objeto que tiene un valor tan elevado como otros, pero es mi regalón. Chiquiqui, oh. El primer Keko se llama Hermes 7161. Ya, y a mí que me importa eso, Deva. Y Deva nace en el año 2012. Éramos todos felices hasta que llegaste, ¿qué querís que te diga? Simplemente porque a un amigo no le gustaba uno de mis nombres, que era, no me recuerdo cómo, creo que era Kiosko, algo así. ¡Ay, qué bonito! ¿Y todo por su amigo? Oye, Deva, yo pensé que en Jabo no tenías amigo, pensé que eras autista. ¿Ustedes creen que acá ha finalizado? No, miren lo que dice a continuación, Deva. Bueno, los que me conocerán, la gran mayoría, me conocerán. Los que me conocerán, los que me conocerán, aprende a hablar, Deva. ¿Los que me conocerán? He quemado a más del 80% de Jabo y famosos, famosos, que recuerden. El 80%, ojo, dele, dele un premio a este hombre, por favor. Qué orgullosos estamos de ti, Deva, por Dios, por Dios, de Vita. Yo tengo a muchos Master Traders que me buscan víctimas. Al buscarme víctimas significa gente old que no sabe. Todos pensarán que la gente old son los que más saben y cosas así, eso es mentira. La gente old que no entra hace años son los que más caen, los más napas, pueden caer en cualquier cosa. Acá dice Deva que los Jabos old son los que caen más rápido, alrededor de los años 2003 al 2010. Pero fíjate, Deva, que hoy fuiste a mi sala haciéndote pasar por mi amigo y no estuviste ni dos minutos y te fuiste solo. Acabo de entrar yo a jugar hace dos semanas y tu técnica fue un real fracaso. Y eso que soy vieja escuela. Y ojo, que existen muchas personas como el Deva, así que te pido que tengas cuidado con las personas que hables y tengas paciencia a la hora de verificar perfiles. Ya que el más cercano te puede timar. Chiquichiii. Oh. Acabo de recalcar que es muy fácil timar. Para mí se me hace fácil que tenga experiencia. Eh, a mí no me timaste. Deva, qué onda. ¿Cuál experiencia tienes tú, Deva? ¿Algún saludo que quieras darle a todas tus víctimas? Ah, que se cuiden porque el que cae una vez, cae dos veces. A mí no me timaste, pero recibíos tus saludos, Deva. Muchas gracias por tu saludo, Deva. En serio, que me llevó el corazón. ¿Y sabes qué me da tristeza? Que existan personas como tú que solo quieren hacerle daño a personas con sus objetos. Recuerden, chicos, cuídense que no es el único. Y también agradecer a Cero por la entrevista a este sujeto, que de verdad me valió mil hectáreas de verga lo que dijo. Saludos a todos. Si se dan cuenta, mi amigo se llama YeahNicoXT. Dezva pensaba que yo estaba hablando con YeahNico, pero no. Yo me di cuenta porque el nombre está mal escrito, YeahNico, y el Keiko tiene HC, tiene las mismas placas y tiene el perfil oculto. Solamente se puede ver cuando está en sala, pero lamentablemente Dezva ya no estaba. Entonces, solamente les pido que tengan paciencia y vean bien el nombre. Por favor. Bueno, y aquí Dezva me está diciendo que yo le pase el planeta sagrado porque le falta un efecto. Entonces, como yo tengo confianza con YeahNico, pensó que yo se lo iba a pasar. Pero no, no fue así porque ya me había dado cuenta y ya lo estaba trolleando. Trolleando. No. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!